Solo en 2015 han permanecido ingresados más de 37.000 niños y niñas en los hospitales de la Comunidad Valenciana, un proceso hospitalario que provoca angustia y estrés en las familias. El trabajo de los profesionales es fundamental, pero también su calidez y cercanía. Al tratar con niños, una sonrisa, una caricia, valen más que mil palabras. Y al ser niños, pues bueno, con juegos, con mantener a sus padres continuamente con ellos las 24 horas. Al ser niños, pues tienes que hablarles de otra manera, con juegos. La situación de tener un hijo malal, de una malaltia greu, como puede ser una leucemia, pues claro, eso supone un impacto muy fuerte. Mantenir este equilibrio entre las curas que has de dar, técnicas, y alhora no olvidar que tienes una familia y un niño, de veces es una mica difícil. De las funciones de los trabajadores sanitarios en las unidades pediátricas, pero también de adolescentes y de salud mental, se ha hablado en la novena jornada de humanización de hospitales para niños y niñas, que se ha celebrado en la FEDE Valencia. Los padres dejan a sus chicos y los dejan bajo nuestra responsabilidad. Son momentos muy duros, porque la mayoría de los pacientes vienen con mucha carga de recorrido, de dolor, etcétera, y bueno, tenemos que empatizar sí o sí con ellos, porque la enfermería en ese momento son las personas más cercanas que tenemos que apoyarles en todo. Precisamente a los trabajadores de las unidades de salud mental se han referido desde Consellería. Sabéis que estamos trabajando en un nuevo plan de recursos humanos, desde la Consellería, que ordene, no solamente desde el punto de vista de la fidelización y de la desprecarización del empleo, que sabéis que no solamente en enfermería, sino en todos los colectivos es muy importante, estamos trabajando y estudiando cómo favorecer, cómo facilitar y sobre todo cómo reconocer la formación especializada de la enfermería, que igual que sucedió en su momento con la profesión médica, ha supuesto un salto cualitativo y un salto en la mejora de la atención de los pacientes. Y también se ha puesto el acento en las infraestructuras y estrategias previstas. En el plan de infraestructuras de dignificación de la sanidad valenciana, hemos puesto el acento en primer lugar en los espacios de neonatología y pediatría, que históricamente han sido olvidados, y también es para nosotros muy importante la salud mental, los niños tienen que estar presentes. Creo que también es imprescindible hablar de cómo abordamos los momentos finales de la vida, sobre todo cuando estamos hablando de niños y de niñas, es especialmente duro, pero creo que la sociedad valenciana está madura para afrontar este debate con serenidad, con rigor y con mucho respeto. Se trata en definitiva de contribuir a abordar la enfermedad de la infancia para que niños y familiares transiten por el proceso hospitalario de la mejor manera posible, con todo el apoyo, el cariño y el buen hacer de quienes les acompañan.